La siguiente información, queremos darle la gracia y los créditos al periodista de Bonao, Junior Fernández. Ocurre que un chileno iba a sacar a su hija del país, pero llegó la policía, lo apresó debido a que no tenía el permiso supuestamente de la madre. Y miren ustedes lo que ocurrió cuando este hombre trató de sacar a su hija fuera del país, hecho ocurrido en Bonao. Poli, hazte acá o hazte acá para que no salga mucho. Atención a las autoridades y al Ministerio de Salud Pública. Esta señora está denunciando que en el hospital de Moca no hay neumólogos. Y por eso ella decidió denunciar la siguiente situación. Muy buenas noches, mi nombre es Siol Morgan y yo quiero hacer una denuncia porque tengo una queja en contra del hospital Toribio Ventoso. Resulta que el hospital no tiene neumólogo para dar consulta. Yo me pregunto, ¿cómo en tiempo de pandemia, cómo está la situación, no hay un neumólogo en el hospital público si el hospital es de nosotros los pobres? Porque quien no tiene para pagar una consulta pública, ¿qué va a hacer? Supuestamente hay dos doctores nombrados en el hospital y cuando tú vas te dicen que no hay neumólogo. Mi papá estaba muriéndose con un caso de una infección en un pulmón, con pus en el pulmón derecho. Y que a mi papá lo llevaron a internar y le dijeron que no porque no hay neumólogo que lo atendiera, porque ellos no tienen un neumólogo. Yo quiero que investiguen eso y que nombren un neumólogo. Hay una doctora que es cubana, que fue la única doctora que se conmovió a atender a mi papá. Que si no fuera por ella, esa doctora, mi papá estuviera muerto. Yo quiero que las autoridades competentes hagan algo en cuanto al asunto. Porque Moca es un pueblo donde tiene muchas personas con precariedad y mucha pobreza, muchas personas humildes. Que no tienen, que tal vez tienen para comerse un pan al día. Y que van al hospital con una esperanza de que le van a dar un aliento y que se vaya para su casa porque no tienen un neumólogo. Yo quiero que hagan algo con ese caso. Porque a mi papá lo mandaron a internar y mi papá se estaba muriendo. Y cuando la doctora mandó el papel para internarlo, lo que le dijeron fue, no lo podemos ingresar porque aquí no hay neumólogo para que lo atienda. No tenemos neumólogo. Mi hermana le preguntó, ¿me lo puedes referir a Santiago? Y le dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso porque tampoco te lo van a atender. ¿Cómo eso es posible? Esa señora que es cubana fue la única persona que se arriesgó a atender a mi papá. El nombre de esa doctora es Sandra, déjame un momento porque lo tengo aquí, porque yo no me lo sé. Sandra, a theft for men. Esa es, esa doctora yo creo que es la mejor doctora que yo, la mejor neumóloga que yo he visto aquí en Moca. Estoy muy agradecida con esa señora porque por ella mi papá no se murió. Como mi papá duró dos meses con un hipo muriéndose, no comía, no dormía, no podía respirar. Y lo llevaban casi todos los días al hospital. Y nadie supo dar con la situación y la condición médica, el cuadro médico que mi papá tenía. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. ¡Gracias!